Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Cómo está, muchachos? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Hablar a los jóvenes los ciclos San Marcos, en sí los ciclos de academia que tenemos en la Academia APU, que es Dalmas. Hoy estamos reunidos aquí para tratar un tema más de la historia del mundo. Hoy en sí trataremos un par de temas. El tema principal, la primera revolución industrial, muchas preguntas han venido sobre este tema, y en segundo lugar, la ideología sobre ellas. Tal vez no ha venido tanto sobre ideologías obreras, pero la situación política actual, inclusive, hace hasta muy importante el hablar de temas como el socialismo, el capitalismo, las ideologías obreras. Así que, muchachos, vamos a estudiar el día de hoy estos dos temitas. ¿Ya? Esperemos que nos vaya bien, que aprendamos algo, y que nos sirva, pues, cuando nos toque tomar el examen de admisión. Muy bien, muchachos. Vamos a comenzar, entonces. A ver... Muy bien. Así que, el día de hoy vamos a estudiar una revolución. En la historia, pues, las revoluciones han tenido, pues, esa fuerza para generar grandes cambios. Es una parte muy atractiva de la historia, el estudiar las distintas revoluciones que se han dado, desde la primera, la revolución neolítica, cuando el hombre todavía era primitivo, hasta, pues, lo que vivimos en la actualidad, la cuarta revolución industrial, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué revoluciones son las que estamos estudiando, al menos en el ciclo semestral? Pues, estamos estudiando las revoluciones burguesas. Así lo hemos llamado a un conjunto de revoluciones promovidas por la burguesía, sea en el campo económico, social, político, inclusive el aspecto cultural. Estas revoluciones burguesas se dieron entre la edad moderna y la edad contemporánea. O, ¿no? Mejor, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. ¿Cuáles fueron estas revoluciones burguesas? Pues, la revolución inglesa, la independencia de las trece colonias, la revolución francesa, las revoluciones de 1830, las revoluciones de 1848. Algunas ya las vimos, ¿no? Otras las vamos a estudiar. Pero también está esta revolución, la revolución industrial, industrial, ¿ya? Que el día de hoy solamente vamos a ver su primera parte, la primera revolución industrial. Ya en clases hablaremos, pues, de la segunda. En sí se habla de hasta cuatro revoluciones industriales. Sí, buenas tardes también con todos aquellos que están saludando por el chat. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Esta revolución industrial tal vez es un poco distinta al resto. Porque en las otras hay algún rey a quien sacan o decapitan. En cambio, acá no han decapitado reyes. Esta revolución no es tan política como las otras. Pero es una revolución de todas maneras. Recuerden que el término revolución implica cambios estructurales. Y cuando hablamos de lo estructural, nos referimos a la estructura económica. La base social es la economía. Así que esta es una revolución que va a cambiar, en efecto, la economía de Inglaterra, la economía de Europa, la economía del mundo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Fue avanzando. Y no solo va a ser un cambio profundo en la economía, también en lo social. Antes no habían obreros industriales. Antes no había una burguesía industrial. Antes no habían ingenieros, como los que vamos a apreciar a partir de ahora. Y esto también, claro, va a implicar cambios políticos a la larga. Porque, por ejemplo, esos obreros, con el tiempo, van a exigir también derecho a voto, poder estar en el parlamento. Cuestiones así. Muy bien. Así que nos toca estudiar, en este momento, la primera revolución industrial. Y la imagen es para darnos una idea, pues, de lo que surgen. ¿Ya? Fábricas. Hay trabajadores obreros, ¿sí? Que son asalariados. Porque todo esto se desarrolla dentro de un sistema económico que hemos llamado el capitalismo. ¿Ya? Acá, esto qué cosa es. Debe ser una metalurgia, seguramente, ¿no? Por estos hornos, ¿ya? Que observamos. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a avanzar. La revolución industrial, entonces. ¿Ya? Vamos a hablar, en general, sobre las causas, características de la revolución industrial. Y luego nos centramos en la primera revolución. Analizando sus características. Muy bien. A ver, antes de esto, seguramente nos preguntamos, ¿y por qué le llaman así? Ya, ya hemos visto que, ¿qué cosa es una revolución? ¿Ya? Un cambio estructural, un cambio profundo. Industrial. ¿Por qué llamarle industrial? ¿Ya? Porque esta revolución dio vida a la industria moderna. ¿Ya? Con esta revolución, nace la industria moderna. Y siempre agreguémosle el término moderna, moderno, ¿ya? Porque antes de esta revolución, ya había industria. Porque si entendemos industria como una actividad, un proceso de transformación, de una materia prima, otro tipo de bien, pues entonces ya había industria antes. Ya había, ¿ya? Inclusive, podemos decir que el primer hombre, ¿ya? O mejor, la primera especie humana, el Homo habilis, ya tenía industria. Porque, ¿qué hizo el Homo habilis? ¿Recuerdas? En el África, hace dos millones de años, agarró la piedra, agarró otra, ¿sí? La golpeó y la transformó en una herramienta. A este proceso de transformación, ¿no? Que hizo este hombre, creando un bien nuevo, pues, le podemos llamar ya industria. Por supuesto, industria primitiva. Primitiva. Y así esta fue avanzando, desde la antigua, la media, la moderna. Y ahora, en el siglo XVIII, podemos hablar, a partir de este momento, de la industria moderna. ¿Qué diferencia con la industria anterior? Ah, es que en el pasado solo se usaban herramientas, y el ingenio, la destreza del, ¿no? Del hombre, ¿no? En cambio, ahora, vamos a contar con un elemento especial, ¿no? Vamos a contar con máquinas. Máquinas. ¿Ya? Entonces, a partir de la introducción de las máquinas en el proceso de producción, es que podemos hablar de la industria moderna. ¿Ya? Esto empieza en el siglo XVIII. ¿Ya? En el siglo XVIII se inicia la revolución industrial. Ahora, el término industrial puede hacernos también confundir y creer que esto se refiere únicamente a la industria moderna, pero no es un siglo. Se relaciona también al comercio, al transporte, a las comunicaciones, a diferentes espacios, ¿no? De la vía del hombre, la vía económica, social del hombre, ¿no? Pero lo que más se ha destacado, pues, es el nacimiento de la industria moderna, de ahí el nombre que tiene. Bien, decimos que la revolución industrial fue, fue, es, ¿sí? Es, porque no ha terminado. La revolución industrial no ha terminado. Seguimos en la revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución. Bueno, Perú todavía está en la tercera, ¿no? Pero, en otras partes, ya se está en la cuarta revolución industrial. Es, entonces, un proceso de transformaciones económicas y sociales que se dieron a partir del siglo XVIII. ¿Sí? A mediados del siglo XVIII. Para algunos, 1750. Para otros, 1760. 1770. Vamos a quedarnos con mediados del siglo XVIII. ¿Ya? Ante, dice, la introducción del maquinismo en la producción. ¿Ya? ¿Qué es esto del maquinismo? Pues, el empleo, ¿no? Progresivo, cada vez mayor, de máquinas en el trabajo, ¿no? Ya, en el trabajo, ¿no? De la producción, pero también en el transporte, ¿no? Porque acá también hablamos, pues, del ferrocarril, el barco de vapor, ¿no? También las comunicaciones. Aparecen ya algunos instrumentos para poder comunicarnos a distancia, como el telégrafo. Ya después, pues, será superado por el teléfono y otras cosas más. Así que, hay una transformación profunda, sobre todo económico-social, a partir de la utilización, cada vez mayor, de máquinas. El hombre va a rodearse de máquinas cada vez más. Y hoy, pues, en mi casa hay más máquinas que personas. ¿Ya? Estamos rodeados de máquinas. Y a muchos nos encantan las máquinas, ¿no? Pero más nos debe, pues, encantar, ¿no? La compañía, ¿no? De otro ser humano. Muy bien. Entonces, esto sería la revolución industrial, ¿no? A grandes rasgos. Muy bien. Como dijimos al inicio, la revolución industrial fue una revolución, es una revolución burguesa. Burguesa, burguesa, ya que fue la burguesía la que la promovió desde sus inicios. La burguesía estaba construyendo el sistema capitalista, pero su producción de bienes todavía era lenta. Se requería producir cada vez más rápido, ¿no? O transportar los bienes cada vez, ¿no? Más rápido. Así que, gracias al ingenio de ciertos inventores, se van a obtener máquinas, mejores técnicas, para poder, pues, acelerar todo esto, ¿no? La burguesía puso la plata, ¿no? Para que esto sea posible. Ahora, pero, esto no significa que la revolución industrial únicamente la hizo la burguesía. Porque, a ver, si nos ubicamos en el siglo XX, en Rusia, o mejor, la Unión Soviética, el primer estado socialista, el más grande, ¿no? El más poderoso estado socialista que existió, ya ha muerto, sabemos. La Unión Soviética murió en 1991, nació en 1917, ya llamada Unión Soviética en 1922. Y, en ese caso, la revolución industrial en la Unión Soviética fue promovida por el Estado, ¿sí? No por el sector privado, no por la burguesía, sino por el Estado, ¿sí? Dentro del socialismo, va a ser el Estado, el dueño del homeo de producción, será la que promueva esto. De allí que la revolución industrial no fue algo exclusivo de la burguesía. Ya, también va a ser, pues, de los partidos obreros comunistas que tomaron el poder en países como la Unión Soviética. Ya, claro que mayormente, esto lo vemos, más casos, y con mayor éxito inclusive, en países capitalistas, donde la burguesía, pues, dominaba. Bueno, pues, más señalamos que esta revolución acentuó el desarrollo del modo de producción capitalista. ¿Qué significa eso? A ver, he estado escuchando, ¿no?, en otras partes, que con la revolución industrial recién surge el capitalismo. O sea, que antes no había capitalismo. Antes del siglo XVIII no hay capitalismo. Pero ya en los siglos XIV, XV, 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 ya hay propiedad privada, ya hay talleres artesanales, ya hay burgueses, ¿sí? Ya se invierte en capitales para multiplicarlos, ¿no? Eso es la esencia del capitalismo. Ya hay trabajo asalariado. O sea, yo no considero que el capitalismo haya nacido recién a partir de la revolución industrial. En todo caso, lo que nace con la revolución industrial es el capitalismo industrial. Me explico. Consideramos que el capitalismo ha pasado por varias fases. No es el mismo capitalismo a lo largo de, pues, 700, 800 años que existido, ¿no? El capitalismo surgió a finales de la Edad Media, ya cuando se dio la revolución comercial, en el contexto de las cruzadas. Pero un capitalismo distinto al que tenemos ahora, ¿no? Un capitalismo monopólico, con gremios, un capitalismo, pues, sin máquinas, ¿no? Pero tiene las otras características, las que acabo de señalar, ¿no? En cambio, el capitalismo que vemos a partir de esta primera revolución industrial es un capitalismo de libre mercado, ¿no? Que es el, tal vez, el verdadero capitalismo, ¿no? Que se defiende actualmente, ¿no? Donde exista un libre mercado. A ese primer capitalismo, ¿cómo lo hemos llamado? Capitalismo mercantil. ¿Ya? A esa primera fase. Al capitalismo que empieza en este siglo XVIII, a raíz de la primera revolución industrial, le llamamos capitalismo industrial, ¿ya? Ya el capitalismo que va a desarrollarse luego, ya cien años después, desde el siglo XIX, le llamamos capitalismo imperial o imperialismo. ¿Está bien? Entonces, hablamos de tres fases. Mercantil, industrial, imperial. Ah, ya. Ok, Castro, ya leí su pregunta. Muy bien. A ver. Cuando se daba el capitalismo mercantil, el feudalismo todavía existía. Todavía se desarrollaba. El capitalismo mercantil compitió con el feudalismo. Era más productivo, de hecho, generaba mayor riqueza, de hecho, que el feudalismo. Pero el feudalismo seguía. En cambio, cuando ya se da el capitalismo industrial, era evidente, evidente la superioridad del sistema capitalista frente al sistema feudal, a la hora de generar, pues, riqueza, ¿no? Por eso, en una pregunta de admisión que me han hecho recordar, en una pregunta en el chat, pues, sí, se considera que con la revolución industrial se da, pues, un claro triunfo del capitalismo, de este capitalismo más desarrollado, este capitalismo industrial, frente al feudalismo. ¿Ya? Entonces, ya en este tiempo, el feudalismo, pues, comenzará a ser eliminado para que se imponga esto, ¿no? Un capitalismo industrial, ¿ya? Entonces, lo que no pudo ser el capitalismo mercantil, sí lo va a hacer, pues, el capitalismo industrial, el de la revolución industrial. Por eso, aquí estamos señalando que esta revolución industrial acentuó el desarrollo del modo de producción capitalista. Es decir, va a consolidarlo, va a fortalecer el capitalismo, va a expandir el capitalismo por el éxito, pues, que se consigue en este tiempo. ¿Ya? Frente, pues, al primer capitalismo. Bien, ya, sigamos entonces, sigamos. Ya, por ahí, ¿no? Una imagen de fábricas. La industria moderna nos trae esto, fábricas. Estos espacios donde están, ¿no? Allí reunidos, pues, las máquinas, los obreros, ¿no? Los ingenieros. Llegan, pues, las materias primas, salen, ¿no? Los bienes ya manufacturados. Y todo esto, pues, en las ciudades. En las ciudades, ¿no? Esta es una revolución, pues, urbana, ¿no? En las ciudades. Muy bien. Y esto es la modernidad, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Eso es el mundo desarrollado, ¿no? Los países desarrollados son los que tienen una industria desarrollada, ¿no? Los que no, pues, como nosotros, pues, aquellos que tenemos una industria todavía por desarrollar, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero esa imagen, no sé, no me gusta, ¿no? Ya ponen naturaleza, se ve más bonito, ¿no? Pero eso no es el capitalismo. Esto sí. Muy bien. Causas. A ver, para que se dé esto, era necesario que exista gente con capitales, ¿sí? En el capitalismo, lo fundamental, pues, son los capitales, ¿no? Por algo, el nombre. ¿Ya? Y para esto, pues, era necesario que exista gente que haya acumulado capitales. Y sí, 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 lo había, ¿no? Ya dedicándose a otras actividades, es decir, antes que existan los industriales, ¿no? Que van a aparecer ahora, había, pues, quienes tenían otros negocios, ¿no? Eran comerciantes, eran banqueros, tenían talleres, talleres, no fábricas. ¿Sí? Talleres artesanales, no fábricas. ¿Cuál es la diferencia? En ambos se produce, pero en los talleres artesanales no hay máquinas. A menos en los talleres artesanales de esta época no había máquinas. Se dependía del trabajo del artesano. En cambio, en la fábrica, pues, peromina el trabajo mecánico, ¿no? Con las máquinas. Entonces, habían invertido en talleres artesanales, habían invertido en otros negocios que les habían generado capitales. O también, como sabemos, la expansión europea les permitió a estos burgueses de Europa acumular capitales también. También, riqueza que obtuvieron de otros continentes. Entonces, destaquemos, pues, a América. ¿Ya cuánta riqueza salió de acá, pues, y terminó en los bolsillos de los europeos? Si le cobráramos, pues, ¿cuánto nos tendría que devolver España? ¿Cuánto tendría que devolvernos, no? Ya, solo piensa en el cuarto de oro que le dio Atahualpa Pizarro. ¿Cuánto nos debe España, no? Así que, cuando viajamos por allá y nos admiramos, pues, de sus ciudades más modernas que la nuestra, pues, en parte, fue gracias a nosotros. Bueno, a nuestros incas y pre-incas. Bien, entonces, la burguesía va a tener capitales para poder invertirlos en esto, en fábricas, en este nuevo negocio que encontraron. Se enteraron que cierto inventor hizo esto, se podía tejer o hilar de una manera más rápida, así que decidieron invertir. ¿Ya? ¿Y por qué se animan a invertir? Porque había demanda. En Inglaterra, donde todo esto empezó, había más gente cada vez, y eso significaba, pues, que querían más ropa, ¿no? Necesitaban producir más telas. Y con estas primeras máquinas, que fueron máquinas de tejer e hilar, pues, la burguesía invirtió, compró esas máquinas, los colocó en un local, en una fábrica, contrató obreros, y así, pues, impulsaron la revolución industrial en Inglaterra. Los capitales en Inglaterra eran capitales de ellos, ¿no? A diferencia de nosotros, que buscamos atraer capital, pues, de afuera, porque en el Perú no tenemos los capitales suficientes, los ingleses sí los tuvieron, ¿ya? Y los invirtieron, y los van a multiplicar, y van a invertirlos otra vez, y así, pues, su capitalismo tuvo un mayor desarrollo que antes. Así que, una razón de por qué ciertos países inician esto y otros no, es porque tenían capitales. Los que no, pues, tendrán que esperar a que le sobre al otro, para que venga, pues, a invertir aquí, ¿no? Hay una transformación que se adelantó a la revolución industrial, la revolución agraria. Así que, dediquémonos unos minutitos a esta revolución agraria o agrícola. Decimos que esta fue un proceso de modernización de la agricultura entre los siglos XVII al XIX, ya, aunque podemos centrarlo en el siglo XVIII. ¿En qué consistió esta revolución agraria? Pues, la agricultura va a mejorar notablemente en comparación, pues, a los siglos anteriores. Era la misma agricultura tradicional que venía, pues, desde la Edad Media, o la Edad Antigua. No había avanzado de manera sustancial, ¿no? Ahora sí lo va a hacer. Estos actores permitieron esta revolución agraria, muchachos. Aquí tenemos varios, a ver. Número uno, y esto fue una pregunta de la Universidad de San Marcos, dice, cambios en la propiedad agrícola. El paso del llamado sistema de los campos abiertos al sistema de los campos cerrados o cercados, como dicen otros. Ya, pero, ¿qué es eso, no? A ver, en Inglaterra, hasta el siglo XVII, ya, la tierra estaba en manos de comunidades, ya, familias, ya, comunidades. Era una agricultura familiar, ¿no? En la que la gente poseía la tierra. No eran exactamente propietarios porque no tenían títulos de propiedad. Eran poseedores de la tierra por muchas generaciones y a falta de máquinas se ayudaban, se ayudaban y así con trabajo colectivo producían en estas tierras o también tenían espacios para bastear su ganado. Pero era una agricultura, digamos, a pequeña escala, ¿no? Una agricultura para consumo, básicamente. Muy bien, ¿qué le faltaba a esta agricultura? Pues, añadirle técnicas, ¿no? Tecnología, añadirle otros elementos, invertir para hacer que las tierras produzcan más. Pero estas familias campesinas, humildes, no tenían capitales. Así que ellos sembraban para sobrevivir. Muy bien, pero Inglaterra, ya, desde el Parlamento en Londres, decidió dar unas leyes de cercamiento, así le llaman, leyes de cercamiento. ¿En qué consiste esto? En llevar la propiedad privada, ¿no? Llevar el capitalismo al campo. De tal manera que, legalmente, ya no se van a reconocer esos derechos posesorios que tenían estas comunidades sobre las tierras. No, ahora las tierras van a ser parceladas y van a ser propiedad privada. ¿Sí? Sabes que en el capitalismo lo fundamental es la propiedad privada. Este derecho fundamental, ¿no? Por algo en nuestros días. Y hasta hoy, pues, se ha debatido tanto, pues, sobre la defensa, ¿no? O, pues, el ataque, ¿no? Hacia la propiedad privada, ¿no? Entre los defensores del capitalismo y los que comparten, pues, las ideas socialistas. Ya sabes que los capitalistas son defensores de la propiedad privada. Y los socialistas son críticos de la propiedad privada. Muy bien, aquí Inglaterra se está volviendo capitalista, ¿no? La propiedad privada se está extendiendo. Ahora, ¿qué pasó en este cambio? Por cierto, le decimos campos abiertos porque, como estas tierras no eran propiedad de estas familias, no las acercaban, ¿ya? Eran espacios abiertos donde más bien trabajaban de manera colectiva, ¿no? En cambio, ahora no. A partir del siglo XVIII, que es cuando se dieron esta ley de acercamiento, ahora la propiedad es privada, ¿ya? Y para proteger tu propiedad, lo cercas, ¿sí? Por eso hablamos de campos cercados o cerrados, ¿ya? Así que el cambio es este, ¿no? Pasar, dejar atrás el sistema de campos abiertos a uno de campos cercados. Ya, pero ¿qué más, no? ¿Qué más? En este cambio de régimen de la tierra, pues los burgueses fueron a comprar tierras. Y compraron muchas tierras. Sea de manera legal o ilegal, fueron acumulando tierras. Y así van a surgir modernas haciendas. No lo confundas con los feudos que habían siglos atrás. Porque en los feudos había trabajo de ciervos. En los feudos había, pues, ya una manera de trabajar distinta, ¿no? En estas haciendas modernas, pues, no se va a requerir, pues, de hombres semilibres como los siervos. No. Ya nacen las haciendas modernas. Que hasta ahora vemos, ¿no? En la costa peruana, por ejemplo. A ver, están preguntando qué son los latifundios. Ya, acá puse latifundio, por ahí debe estar, a ver, lato, lati, viene del lato, que es extenso, fundio, de fundo, que es tierra. Así que cuando hablamos de latifundios, hablamos de grandes propiedades agrícolas. Grandes propiedades, ¿no? Territoriales. En el feudalismo, el latifundismo era algo, ya, fundamental. ¿Ah? Todo señor feudal, pues, era dueño de latifundios. Solo que preferimos llamarle feudo a esa propiedad territorial, ¿no? Pero el feudo es un latifundio. Aquí surgen otros latifundios, pero modernos. Ya, o sea, estos latifundios no son propiedad de señores feudales, como los de la Edad Media, sino de hacendados aburguesados. O sea, ellos van a invertir en estas tierras. Van a hacer de la tierra una empresa, ya, para generar riqueza. No solo para que coman, ¿no? También no van a comer nada de aquí, sino para el mercado. Como es la agricultura moderna, ¿no? Actual. Muy bien. Entonces, la burguesía invierte en la tierra, ¿ya? Y se hace dueña de haciendas en Inglaterra. Y para proteger su propiedad, pues, lo cercan. Muy bien. Entonces, este es el cambio fundamental, digamos, ¿no? Y aquí hay que agregar, pues, otras cosas más. A ver, la burguesía tiene los medios para, digamos, hacer de esta agricultura tradicional una agricultura, pues, ¿no? Moderna, eficiente, más productiva. Requieren para esto conocimientos, técnicas. Hay técnicas tradicionales, como el barbecho. En el barbecho, ¿qué hacían los campesinos antes? Como la tierra se gasta, no puede sembrar todos los años en la misma tierra, ¿no? La tierra se gasta. Entonces, ¿qué hacían? Dejaban siempre una parte de la tierra descansando, ¿no? Sin producir. Y así rotaban, ¿no? Luego dejaban otro espacio descansando y así. Entonces, de esa manera no se aprovechaba el 100% de la tierra. Pero, en Inglaterra, van a comenzar a utilizar un sistema que va a dejar atrás a ese barbecho. ¿Cuál es este? Pues, el sistema Norfolk de rotación de cultivos. El sistema Norfolk, ¿ya? Ahí está. ¿En qué consiste este sistema, ¿no? Agrícola. En alternar cultivos. Es decir, hay ciertas plantas, ¿no? Que se pueden cultivar que absorben de la tierra ciertos elementos, ciertos nutrientes. Y dejan otros. Y hay otras plantas que recogen otros elementos, otros nutrientes y dejan otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y alternarlos. Entonces, un año, como acá está en el esquemita, ¿qué podemos sembrar este año en toda la tierra? En toda la tierra. Trigo. El trigo es el alimento fundamental de Europa, ¿no? En estos años. La gente, pues, no come trigo, con eso hacen el pan, de todos los días, o tantas otras cosas. Al año siguiente, ya no siembran trigo. Siembran nabos. ¿Ya? Los nabos puede ser para consumo humano, pero sobre todo para el ganado. ¿Ya? Al año siguiente, vuelven con alimento para el hombre, la cebada. ¿Ya? También pueden hacer harina con esto, o cerveza. Al año siguiente, ya prueban con alfalfa, también destinado principalmente al ganado. Alternando cultivos, lo que ocasionaron es que, como estos cultivos eran distintos, ¿ya? Y requerían distintos elementos de la tierra, esto generaba que la tierra no se gastaba. La tierra se podía seguir cultivando año tras año, pero rotando los cultivos, ¿ya? No cultivando, pues, lo mismo todo el tiempo. Y así, con técnicas como este, Norfolk, van a producir en toda la tierra. Ya no tenían que dejar descansar una parte. Y así, la tierra se hizo más productiva. ¿Los campesinos sabían de esto? No, ¿ya? Esto, pues, fue conocido. Esto en los Países Bajos fue descubierto. Lo aplican en Inglaterra. El acceso al conocimiento también, pues, cuesta, ¿no? Ya, en nuestro tiempo lo sabemos, ¿no? Así que, ahí está, ¿no? Esto mejora la agricultura, ¿no? Ahora, sería mejor todavía si tuvieran buenos abonos para devolverle inmediatamente la productividad a la tierra, ¿no? Sus nutrientes a la tierra. Así es. Pero los mejores abonos todavía los van a conocer en el siglo XIX. ¿Y cuál fue el mejor abono? Pues, algo que el Perú aportó al mundo, ¿no? Ustedes saben muy bien a cuál me refiero. Ya, en el siglo XIX, el Perú, pues, va a vender guán, ¿sí? El mejor fertilizante natural, ¿no? Y así esto contribuyó, pues, a una mejoría de la agricultura. Recuerden que esta revolución agraria se da en el siglo XVII, cuando se inventan técnicas como este Norfolk, hasta el siglo XIX, ¿no? Ya, cuando se introducen el guano, por ejemplo, ¿no? También que otros cultivos se van a difundir, ¿ya? Cultivos americanos, como los que he colocado. El maíz, la papa, ¿ya? La papa va a calmar gran parte del hambre que había en Europa, en los sectores bajos, ¿no? Ya que es un alimento fácil de producir, ¿ya? Nutritivo. Así que el Perú, pues, le dio papa a todo el mundo, ¿no? A la patata, ¿no? Muy bien. Y con el tiempo también aparecen máquinas. Esto, sobre todo, en el siglo XIX, ¿no? Y estas máquinas, pues, van a hacer más fácil todavía el trabajo agrícola, ¿no? Ya tecnificando la agricultura, ya modernizándola completamente, ¿no? Como vemos en esta imagen, hay una sembradora, ya sabes para qué hay una sembradora, ¿no? O hay una cegadora, para cortar el trigo, o una trilladora, para separar los granos del trigo de la paja. Y así, pues, las máquinas facilitan el trabajo de la agricultura, ¿no? Como vemos. Y también, con esto, había alimento para el ganado. Se multiplica el ganado, ¿ya? ¿Qué consecuencias trajo todo esto, muchachos? Una mayor productividad agrícola. Ahora hay más trigo, más alimentos, ¿ya? No solo vegetales, también, ¿no? Animales, porque la ganaría también ha avanzado con esto. ¿Ya? Claro, ¿no? Claro, la papa, la quinoa, es cierto, ¿no? Ya son los que destacamos, en este caso, el maíz y la papa, ¿no? Que más se difundieron en estos años. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los precios de los alimentos? Entonces, estas haciendas agrícolas, que lograron producir más que antes, cuando los campesinos trabajaban la tierra, pues, tenían tan buenas cosechas que gran parte lo llevan al mercado, inundan el mercado, pues, de alimentos, y esto ocasiona, por la oferta y la demanda, que los precios disminuyan. Los precios disminuyeron, ¿ya? Y esto favoreció, pues, a la gente humilde, que ahora podían comprar más alimento en las ciudades que en el pasado. Y recuerden que en ese tiempo, pues, las familias, las madres, tenían, pues, ocho hijos, diez hijos, ¿no? Trece hijos, pues, necesitaba bastante alimento para todos ellos, ¿no? Yo tengo un hito y estoy casi quebrado ya, ¿no? Económicamente, pues, no me imagino, a ver, ¿no? Mantener a trece hijos, ¿no? Como era en ese tiempo. Entonces, ahora que los alimentos son más accesibles, ahora los europeos van a alimentarse mejor, ¿sí? Van a estar mejor alimentados, y podrán soportar mejor las enfermedades, podrán vivir, inclusive, más tiempo, ¿no? Era normal en esos años, pues, que tienes trece hijos, siete se te mueren. A temprana edad se te mueren, ¿ya? Ahora era más fácil que puedan vivir más número de hijos, porque van a estar mejor alimentados, aparte la madre también, ¿no? Durante su etapa de embarazo. Es decir, una consecuencia que va a generar esto, y eso está a la vuelta, es el aumento demográfico, ¿ya? El aumento demográfico. Muy bien, ¿quiénes se enriquecieron con esta revolución agraria? Pues la burguesía había invertido en la tierra, y está produciendo ahora más, está vendiendo más, por lo tanto, al final saca sus cuentas, y tiene más capitales, ha aumentado, ¿no? Lo que había invertido, ¿no? Es el capitalismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces la burguesía ahora tiene más capitales que antes. ¿Y qué va a hacer ahora con sus capitales? Pues se entera que han inventado una máquina de tejer, de hilar, la máquina de vapor, y dice, y se ahora invierte en eso, en producir abundante tejido, ¿ya? Ahora que existen estas máquinas, pues van a invertir ahora en la industria, ¿ya? En la industria. Y aquí encontramos la relación, pues, de la revolución agraria con la revolución industrial, que se están viviendo en la misma Inglaterra, en el mismo siglo XVIII, solo que la agricultura fue un poco antes que la industria moderna. Ok. ¿Ya? Allá de que estoy quebrado, allá. Bien. A ver, sigamos entonces. Ahora, ¿quiénes fueron los que, a quienes no les gustó esto? A los campesinos. Porque los campesinos, cuando se estaban, ¿no? Se estaba estableciendo la propiedad sobre la tierra, los campesinos, pues, ni sabían leer, ya no, eran engañados, ¿no? Eh, pues, vendían a precios, ya, irrisorios, pues, sus tierras, creyendo que luego iba a trabajar, ¿no? Para el hacendado, pero los hacendados no necesitaban tantos trabajadores, ¿no? Cuando la agricultura se moderniza, no requiere tanta más de obra, muchos campesinos se quedaron sin tierras, se quedaron sin trabajo, ¿ya? Están, pues, eh, no saben qué hacer, ¿no? ¿Ya? Los jóvenes, que siempre son, ¿no? Más, este, ya, arriesgados, digamos, deciden irse del campo, irse del campo, a probar suerte en las ciudades. ¿Qué está pasando en la ciudad? Están surgiendo fábricas y se enteran que están buscando mano de obra allí, ¿ya? Y dicen que no necesitas experiencia porque lo que se hace allí no requiere mucha calificación, no requiere estudios para trabajar allí. Así que van a migrar muchos campesinos a las ciudades como consecuencia de todo lo que estaba pasando aquí en el campo. ¿Ya? Mientras que el campo está alejando a la gente, la ciudad está atrayéndolos. Ah, ¿qué cosa digas sarcásticamente? Ah, allá, allá de la quiebra. Ya, así es. Y yo feliz, pues, con que, ya, esa sea la ruina, ya, feliz, porque, pues, no hay nada mejor que la familia. A ver, sigamos, sigamos, ¿ya? A ver, muy bien. Pero el crecimiento demográfico es otro factor fundamental para la revolución industrial y ha sido pregunta de admisión, ¿ya? Una causa, nos pidió San Marcos sobre, ¿por qué la revolución industrial? Pues, el crecimiento demográfico. Muy bien, la población europea creció considerablemente en el siglo XVIII, ¿ya? Y seguirá creciendo en el siglo XIX, ¿ya? Un crecimiento, pues, muy importante, ¿ya? Podemos graficarlo acá. A ver, acá tenemos una gráfica de la evolución de la población inglesa. Inglesa, ¿ya? Estamos ubicados en la tierra donde empezó la revolución industrial. A ver, para el año 1730 habían 38, ¿ya? Vamos a, no, menos, menos, 37, 31 millones de ingleses. 31 millones para el 1730. Para 1800 hay, a ver, estoy viendo mal, creo, acá creo que está en millones al costado. Debe ser esta, porque es 31, por ahí. Ya, la población europea, la población inglesa, pues, ya, podemos verlo en la gráfica, se ha, ¿no? Ha crecido considerablemente, ¿no? Ya, si tomamos en cuenta los números que están acá, que me parece que son los correctos, los que están a la izquierda, pues, estamos con unos, ya, 42 millones, 43, y así, hay un crecimiento muy importante en la población inglesa, ¿ya? ¿Y por qué esto? ¿Por qué se da esto? Acá lo estamos señalando. Se mantuvieron altas las tasas de natalidad, o sea, las familias tenían muchos hijos, ¿no? No había televisor, pues, en ese tiempo, como dicen, así que, ya sabes, ¿no? Muy bien, así que las familias tenían muchos hijos, el problema era que morían también muchos niños, ¿no? A temprana edad, sobre todo, así que eso, haciendo un cálculo, Entre las tasas de natalidad y mortalidad, pues, el crecimiento demográfico era lento, pero ahora va a disminuir de manera importante las tasas de mortalidad, ¿ya? Ahora mueren menos, ¿y por qué mueren menos? ¿Ya? Por lo que hemos visto en la revolución agrícola, ¿ya? Porque ahora los ingleses y en general los europeos van a estar mejor alimentados, ¿ya? Y de manera natural, pues, podrán enfrentar las enfermedades, ¿no? Que eran como ahora, ¿no? Solo que ahora tenemos, pues, medicina moderna, ¿no? En el pasado teníamos que valernos de nuestro propio organismo, De lo fuerte que esté desnutrido, como en tiempos de la peste negra, Europa fue arrasada, ¿no? Pero ahora mejor alimentados podrían enfrentar las orovirus, las bacterias, pues, de la época. Ese sería el factor principal de por qué disminuye la tasa de mortalidad, ¿ya? Pero aquí hay que agregarle avances en la medicina. A finales del siglo XVIII, como vemos aquí, Jenner, en Inglaterra, va a crear la primera vacuna. La vacuna, ¿ya? Estoy esperando mi vacuna, ya falta poco. Pues, la primera vacuna se crea, pues, en este tiempo, contra la viruela. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego revisan sobre Jenner, ¿no? Cómo descubrió, pues, la vacuna, ¿no? Interesante. Pues, va a lograr, pues, Jenner, que al vacunar, bueno, con el virus que provenía de las vacas, que también le daban viruela, pero una viruela más leve que el que le daba al humano, pues, va a lograr, ¿no? De todas maneras, vacunando eso, pues, evitar que se enfermen de la vacuna, de la verdadera viruela, ¿no? La del humano, ¿no? Y así comenzamos a enfrentar, pues, de manera, ¿no? exitosa, grandes males como la viruela que mató a tantos. ¿Recuerdan cuando la viruela llegó al Tahuantinsuyo? ¿Ya? Viruela y sarampión mataron por millones aquí en nuestro continente, ¿no? ¿Método científico? Claro, ¿no? Así, Jenner observó, ¿no? Se planteó una hipótesis, ¿no? Experimentó y tuvo éxito, pues, Jenner. Muy bien. Las innovaciones técnicas, por supuesto, ¿no? Hubieron quienes ya ingeniosos aplicaron conocimientos que ya estaban en el pasado, creando, pues, las primeras máquinas que va a revolucionar todo, ¿no? Así que, las innovaciones técnicas, fruto del avance científico, en el siglo diecisiete, nació la ciencia moderna, ¿ya? Estamos ahora en el siglo dieciocho, hay aplicaciones, ¿ya? a prácticas para producir más, para, ¿no? Transportar a mayor velocidad las cosas, así que esto da vida también a la revolución industrial. Muy bien, características, a ver, la mecanización del trabajo, es decir, poco a poco se va a reemplazar el trabajo humano, que era el que predominaba, ¿no? inicialmente, por el trabajo mecánico, que es el que realizan las máquinas, ¿sí? Es un proceso, ¿no? Es progresivo. Todavía al inicio, pero mina, pues, el trabajo humano, pero poco a poco, pues, va a ser reemplazado, ¿no? En este tiempo, todavía, pues, nosotros trabajamos, pero ya existen, ¿no? fábricas tan modernas que, pues, todo es automatizado, ¿ya, ¿no? Ya el humano, pues, solo hace supervisiones, muy bien, así que, la mecanización del trabajo, tenemos la producción masiva o en serie, ahora, se puede producir, pues, en cantidad, repitiendo, ¿no? un modelo estandarizado, ahora podemos aprovechar nuevas materias primas o fuentes de energía que antes no podíamos, en la revolución industrial, por ejemplo, la electricidad es una energía, pues, que el hombre ha conocido desde mucho tiempo atrás, pero no sabía cómo aprovechar la electricidad, igual el petróleo, no encontraban petróleo, pero no sabían cómo aprovecharlo, ¿no? En la segunda revolución industrial es cuando, pues, se van a construir motores que van a aprovechar la energía eléctrica, que van a aprovechar el petróleo y la gasolina para mover, pues, ¿no?, una otra máquina y así la revolución industrial es un proceso en el que el hombre descubre elementos de la naturaleza que le van a ser muy útiles hasta el día de hoy. Muy bien, avancemos a ver porque ya son las seis. A ver, ¿dónde empezó la revolución industrial? Pues, en Inglaterra, ya, ahí está, he colocado este mapa para que se nos quede, pues, este que empezó en Inglaterra. Ahí está. A ver, ahí lo vemos. Ahí está. Muy bien. Ahí está Inglaterra. El mapa, espero que no les confunda porque, a ver, cuando hablamos de Inglaterra, hablamos de una parte de esta isla, no toda la isla, ¿no? Una parte de la isla es Gales. Otra parte, en la zona norte, es Escocia. ¿Sí? Muy bien, pero ya, todo junto, Gales, Escocia, e Inglaterra, es lo que llamamos Gran Bretaña. Y más allá, hay otra isla que se llama Irlanda. Juntos, Irlanda y Gran Bretaña eran, en ese tiempo, pues, el Reino Unido. Así que podemos decir que la Revolución Industrial empezó en Inglaterra, o en Gran Bretaña, o en el Reino Unido. ¿Ya? Pero quiero destacar, pues, Inglaterra. Inglaterra, ya que fue en una ciudad inglesa donde empezó esto. ¿Qué ciudad? Aquí vemos diferentes ciudades. ¿En cuál empezó? ¿Será en Londres, la capital? ¿Tal? No. Si no, por acá está, aquí está, Manchester. Manchester, ¿no? En el fútbol, pues, inglés, Manchester es, bueno, ¿no? Este, ¿qué puedo decirle, ¿no? En el fútbol. Manchester fue la primera ciudad industrializada. ¿Ya? Aquí se concentraron las fábricas textiles en Manchester. En Manchester empezó la revolución industrial. ¿Ya? Muy bien. Así que, ponemos aquí, ¿qué cosa? A ver, ¿por qué se inició la revolución industrial en Inglaterra? A ver, ¿qué hemos dicho? Que si no hay capitales, no, no podíamos desarrollar la revolución industrial. ¿Quiénes? ¿Qué burguesía había acumulado más capitales para este tiempo? Pues, la burguesía inglesa. Más capitales se había acumulado que la burguesía francesa, que la burguesía de Bélgica, que la burguesía, bueno, de otros lugares. De allí que empiece en Inglaterra esto. Número dos, la burguesía inglesa ya había tomado el poder político. En el siglo dieciocho, en que estamos ubicados, la burguesía inglesa ya tenía el control del Estado. Cosa que no ocurría en Francia. En Francia, recién la burguesía toma el control a finales del siglo dieciocho, con la revolución francesa. ¿Ya? En Inglaterra, ya la burguesía tenía el poder. Recordemos que en Inglaterra se vivió la revolución gloriosa de mil seiscientos ochenta y ocho. Esto es la principal revolución política inglesa. ¿Y qué cambio generó esta revolución gloriosa en Inglaterra? Abandonar completamente el absolutismo que algunos reyes querían establecer en Inglaterra y establecer, reafirmar una monarquía diferente, una monarquía que llamamos parlamentaria o parlamentarista, en la que hay un rey pero que no gobierna. El rey reina pero no gobierna. ¿Ya? ¿Quién gobierna? Pues hay un parlamento ¿Ya? En la Cámara de los Comunes van a estar los burgueses dominando allí, van a nombrar los ministros y el primer ministro que terminó representando los intereses de la burguesía será pues el que dirige el gobierno. En cambio, Francia, España y otros ¿Qué cosa eran? Monarquías absolutistas. ¿Ya? Entonces, allí la burguesía no tenía el control político. No podía, por lo tanto, desde arriba promover leyes, impulsar medidas para favorecer la industrialización. En Inglaterra, sí, ya que los empresarios ya tenían el control político. Muy bien. Además, que en Inglaterra es donde empezó la revolución agraria que acabamos de ver. ¿Ya? Esta revolución agraria se va a extender a otros lugares de Europa, pero como empezó en Inglaterra, pues le generó capitales a los ingleses, permitió el aumento de la población, todo lo que hemos señalado. Muy bien. En Inglaterra existían abundantes recursos naturales necesarios para esta revolución, como carbón, que va a ser pues una fuente de energía importante. ¿Ya? O minas de hierro. El hierro va a ser un material, pues, ¿no? Muy importante. Y con la revolución agrícola, pues, van a tener abundante algodón. O ganado, también lana, ¿no? Y así van a contar con materias primas y fuente de energía para poder desarrollar su industria moderna. Y cuando le falte, pues, van a proceder a tomar otros territorios del mundo. una expansión colonial para asegurarse recursos naturales y mercados también. El crecimiento demográfico. Hemos visto cómo creció la población inglesa. ¿Y esto qué tiene que ver con la revolución industrial? Tiene mucho que ver, ¿no? ¿Ya? Porque a mayor población, pues, hay más necesidades que satisfacer. y los capitalistas, pues, están viendo eso. Ah, ya, voy a invertir en esto, ¿no? Ah, necesitan ropa, voy a invertir en todo. Una fábrica textil, ¿no? ¿Ya? Y así, a mayor demanda por el aumento de la población, pues, se animan a invertir, ¿no? Capitalistas. Muy bien. Además, a mayor población, ¿qué pasa con la mano de obra? Mientras más gente está llegando a las ciudades buscando trabajo en las fábricas, para los capitalistas era excelente, ¿no? Porque podían bajar los salarios, ofrecer menos, y así reducir sus costos de producción. Mientras más gente demande trabajo, pues, los salarios van a bajar también, ¿no? ¿Ya? Y esto fue, pues, un incentivo para los capitalistas. ¿Ya? No me gusta, pero, ya, es algo que favorece, ¿no? Como la llegada de muchos venezolanos acá, fue una bendición para muchos empresarios, contratar mano de obra venezolana y pagarles menos que a los peruanos. Y muchos de ellos aceptaban, ¿no? Igual por acá, ¿no? A ver, me están preguntando si la revolución gloriosa de Inglaterra fue igual de violenta y convulsionada y convulsionada que la francesa. No, no fue igual, ¿no? La francesa fue más convulsionada, ¿no? Por algo, ¿ya? Es más trascendental la revolución francesa, ¿no? Es que en la revolución francesa hubo mayor participación popular. En cambio, la revolución inglesa fue más una lucha entre las élites, entre la burguesía contra el rey, la burguesía contra la nobleza, en cambio, la revolución francesa tuvo, pues, la participación popular, ¿no? De ahí que sea más sangrienta, ¿no? Sea más convulsionada, como me preguntan. Muy bien, entonces, continuando, de hecho, pues, hay desarrollo científico en Inglaterra, tecnológico, acá, donde estuvieron los principales inventores en Inglaterra, como James Watts, el de la máquina de vapor, bueno, Watts es escocés, en sí, pero va a trabajar, pues, en Inglaterra, estamos igual en la misma Gran Bretaña, muy bien, así que, algo que también alentaba en Inglaterra a inventar algo era el derecho de patentes, que era reconocido en Inglaterra, donde ya se respetaba a la propiedad privada, ¿ya? Una patente es un derecho que el Estado te reconoce a ti, que has inventado algo, ¿ya? Y si alguien quiere utilizar, pues, ¿no? Construir, fabricar lo que tú has inventado, te tiene que pagar una regalía, capitalismo, propiedad privada, esta es propiedad intelectual, propiedad industrial, así que, había ganas, puede, de inventar, de innovar en Inglaterra, porque tus derechos eran reconocidos y había un beneficio económico con la, con las regalías, cosa que, en Francia o en otros lugares, no estaba reconocido el derecho a la propiedad privada, no estaba garantizado, pues, tu invención, tu propiedad, por eso en Inglaterra es donde se pudo avanzar más con estas invenciones. Ahora, si vas a vender a otros países, inclusive en otro continente, no te van a robar en el, en los mares, como ocurrió antes con los piratas, claro, puede ocurrir, pero para eso Inglaterra invirtió en una poderosa marina de guerra, fue el país más poderoso navalmente, esto, pues, uno, para no ser invadido por algún reino enemigo, porque Inglaterra al ser una isla, pues, si se defiende en el mar, no la pueden invadir, como en efecto, no la pudieron invadir en la historia, y otro, proteger tu comercio, proteger tu economía, ya, protegiendo, pues, tus barcos de, ¿no?, de comercio, ¿no? Y así, Inglaterra suma diferentes elementos para estar adelante, ya, frente al resto, pues, sobre la revolución industrial. ahora, si nos centramos ya a la primera revolución industrial, pues, decimos que esta se desarrolló aproximadamente entre 1760 o 50 a 1850, ¿ya? En sí, los autores varían en qué momento empieza, ¿ya? No podemos dar una fecha exacta, ¿no?, sino un cálculo, ¿no?, de esta década, esta década, porque esta no es una revolución política donde, pues, si matan a él, ya saben qué día ocurrió y podemos establecer una fecha cierta, acá no. Más o menos para 1760 y tantos es que Watt presenta su máquina de vapor. Entonces, podemos considerar esos años en que se está construyendo la máquina de vapor, el invento más importante de la primera revolución, como lo que da inicio a esto. Podemos decir que con la máquina de vapor empieza la revolución industrial, en este caso, en su primera fase. Se centró en Inglaterra, por supuesto, y ya hemos destacado a la ciudad de Manchester, como la primera ciudad industrializada del mundo, ¿ya? Y hasta ahora sigue siendo una ciudad, pues, industrial, ¿no?, avanzada, Manchester. Ahora, pero no solo Inglaterra, otros estados europeos, ¿ya?, no tan, ¿no?, alejados en el tiempo, van también a promover la revolución industrial. ¿Como quiénes? Tenemos a Bélgica, ¿ya?, a quien podemos considerar el segundo en esta industrialización. De ahí Francia, los Países Bajos, es decir, lo que llamamos Holanda, Prusia, ¿ya?, Prusia, un reino que luego va a absorber a otros reinos y se va a transformar en lo que hoy llamamos Alemania. Y fuera de Europa, pues, tenemos que destacar a los Estados Unidos. Así que todos ellos son parte de la primera revolución industrial, solo que Inglaterra se lo lleva, ¿ya?, empezó mucho antes que el resto y va a tenerles, pues, una gran distancia en desarrollo industrial. ¿ya?, así que la primera revolución industrial fue prácticamente una revolución inglesa. Diferente va a ser la segunda revolución en la que ciertos países aceleraron tanto que le alcanzaron y hasta superaron a Inglaterra. Inglaterra bien pesado con la industria moderna, pero en la segunda revolución hasta fue superada. ya destacaremos, pues, luego, ¿no?, a Alemania y a Estados Unidos que lograron dejar atrás a Inglaterra en aquello que ella había empezado. Muy bien, algunos datos, el algodón y el hierro van a ser materias primas por excelencia en la primera revolución. ¿ya?, estamos hablando de la industria textil, ¿ya?, que va a transformar el algodón y la industria metalúrgica o cirúrgica que va, pues, a transformar el hierro. Así que son las industrias principales y las materias primas principales en este tiempo. La energía, pues, la energía se va a obtener del carbón. Con el carbón van a poder generar tanto calor para poder transformar el agua de los calderos en vapor y el vapor va a ser utilizado para mover otra máquina. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la máquina de vapor. Uy, no lo he puesto, ¿ya?, pero, pues, esa es la idea, ¿no? Este, el carbón y el vapor de agua puedes utilizarlo para generar movimiento de otras máquinas, ¿ya?, gracias a un motor que le llamamos máquina de vapor. Ahora, este carbón no es tanto el carbón vegetal, sino el carbón mineral, llamada huya o coque, ¿ya?, hay una pequeña diferencia, pero no es relevante para lo que estamos haciendo acá. Muy bien, ahí está entonces una fábrica textil y por acá una cirúrgica. Principales invenciones, ya, Samarco nos preguntó por esto, ¿cuáles fueron las primeras innovaciones tecnológicas en la revolución industrial? Pues antes que Watts nos presente su máquina de vapor, ya existían máquinas de tejer, como la de John Kay, ¿no?, algo así, la lancera volante, o también máquinas de hilar, como la Jenny, así le llamó a su máquina, Jenny, de Hargreef, ¿ya? Así que ya existían máquinas que van a acelerar la producción de hilo y la producción de tejido, ¿no? Pero estas máquinas funcionaban movidos por la fuerza del hombre, el hombre pedaleaba algo, movía una rueda, ¿no?, con su brazo, y de esa manera la máquina, pues, se movía. Pero eso no es, pues, ya, no es lo moderno, digamos, ¿no? Lo moderno es que el hombre no esté haciendo ese movimiento, ¿no?, sino colocarle algún motor que lo haga, ¿no?, moverse. Por eso, el invento más importante va a ser la máquina de vapor, ¿ya? Por acá, la imagen de una Jenny, Jenny no es la chica que está allí, sino la máquina, ¿ya?, esta hiladora. se requiere, pues, un obrero, ¿no?, que esté allí, ¿no? Acá agregamos otras hiladoras, ¿no?, mejores que las anteriores, pero el invento más importante es la máquina de vapor, ¿ya?, el principal invento del siglo XVIII, lo que posiblemente dio inicio a la revolución industrial. porque está bien esas máquinas de hilar y tejer, pero si la acoplamos una máquina de vapor, ésta podrá funcionar ya prácticamente sin la intervención del hombre, y es la esencia de esto, de la mecanización del trabajo, ¿sí?, que la máquina reemplace, pues, al ser humano. Ahora, es incorrecto decir que James Watts ya inventó la primera máquina de vapor, porque ya antes de Watts ya se habían diseñado máquinas de vapor. Inclusive, Watts construyó su máquina de vapor a partir de una ya existente, una máquina de vapor de un tal Newcom, ¿ya?, que Watts tuvo acceso a esta máquina, ¿ya?, pero se dio cuenta que funcionaba mal, que le faltaba agregar, ¿no?, algo, ¿ya?, por acá vamos a colocar, le agregó Watts un condensador, bueno, ya, yo no sé mucho de cuestiones, ¿no?, de técnicas, de ingeniería, así que, esto generó que la máquina de vapor funcione mejor, de manera más eficiente, así que, podemos decir que lo que hizo Watts fue perfeccionar la máquina de vapor y no crearla, pues, desde cero, porque Newcom ya tenía desde muchos años atrás una máquina de vapor, pero no funcionaba bien, por eso esa máquina de Newcom pasó al olvido, ya no funcionaba bien, pues, en cambio, la máquina de vapor de Watts es la que, ¿no?, comienza a ser fabricado, reproducido, llevado a las fábricas, es la que, pues, transformó las cosas. Muy bien, ahí está, ¿no?, después vinieron otros telares más avanzados que ya utilizaban la máquina de vapor y así, entonces, ya en adelante, la máquina, pues, no será movida por la fuerza del hombre, o de la mujer, ¿no?, o del río, del viento, sino, hay un trabajo mecánico, ¿no?, que estas máquinas están generando. Muy bien, a ver, luego esto se aplica al transporte, a principios del siglo XIX, tenemos el barco a vapor, ¿ya?, de Robert Fulton en los Estados Unidos, acá colocamos, ¿no?, una imagen al respecto, tenemos un barco con un motor, ¿ya?, ya no tenemos que esperar que el viento sople, en dirección favorable, ya no tenemos que ir en zigzag, como hacíamos con los barcos a vela, lentos, ahora, con un motor, ¿no?, llamado máquina de vapor, pues, tendremos velocidades más, este, ¿no?, mejores, y así las distancias se acortan, y el comercio es favorecido, y el transporte, pues, y hasta las guerras, gracias a esta máquina, pues, a este barco a vapor, muy bien, igual en tierra, se aplica la máquina de vapor en el ferrocarril, antes ya tenían, pues, las líneas férreas, tenían los vagones, pero faltaba que cosas lo arrastren, lo arrastraban, pues, con caballos, pero eso no, los caballos se cansan, los caballos no tienen la velocidad, pues, que ellos quieren, ¿no?, así que, se inventa la locomotora, ¿no?, que es la parte que jala los vagones, y así ya tenemos completo el ferrocarril, ¿ya?, muy bien, igual, podemos decir que George Stevenson no fue el que creó la primera locomotora, porque ya había diseños, ¿no?, modelos, construcciones anteriores, pero su locomotora fue la que funcionó bien, la que alcanzó más velocidades que la competencia, por eso, su modelo es el que se difundió, ¿ya?, el rocket, como le llamó Stevenson a su locomotora, ¿ya?, por eso le atribuimos la intención del ferrocarril o locomotora a Stevenson, pero no es que realmente él haya inventado, pues, el primerito, ¿no?, de cero, sino que crea algo que funciona mejor y eso será utilizado en adelante. Muy bien, este ferrocarril lo vemos primero en Inglaterra, va a unir Manchester con Liverpool, así como tenemos Lima y un puerto que se llama Callao, que están conectados, igual Manchester, era la zona industrial y Liverpool era su puerto, tenían que estar conectados, por algo se estableció allí, la primera línea de ferrocarril entre estas ciudades. Y así el comercio, el transporte de la gente, pues, vivió una revolución, ¿no?, por los menores tiempos que ahora se tienen. Muy bien, consecuencias de esta revolución. A ver, el capitalismo, que era un capitalismo mercantil, ahora pasa a una segunda fase, a una fase, pues, más productiva, gracias a las máquinas, el capitalismo industrial, ¿ya?, recuerden que el anterior era el capitalismo mercantil, donde no teníamos máquinas, solo herramientas, pero no máquinas, así. Muy bien, la burguesía ya existía desde antes, en otro caso, podemos decir que la burguesía cambia, ahora hablamos de una burguesía industrial, o sea, empresarios, dueños de fábricas, una burguesía industrial, que no había antes, había burguesía comercial, bancaria, dueña de talleres, pero recién existe una burguesía industrial propiamente. ¿Cómo le vamos a llamar a los trabajadores de las fábricas? Vamos a llamarles proletariado. ¿Ya? Este término, proletariado, ya se usaba en Roma. Cuentan que en la antigua Roma se le llamaba proletario a aquel que no tenía nada, aquel cuya única propiedad eran sus hijos. Lo único que tengo son mis hijos. ¿Y cómo le llaman a los hijos? La prole. La prole. Así que el proletario era aquel que solo tenía, ¿no? Sus hijos, su familia, nada más. Así que vamos a utilizar nuevamente el término proletario, proletariado para llamar a los trabajadores asalariados que surgen a partir de la revolución industrial. O si no, vamos a utilizar otro término más conocido, pues, la clase obrera. La clase obrera. ¿Ya? Muy bien. Así que surge una sociedad industrial en la que hay una burguesía que tiene los capitales y hay una clase obrera o proletariado que es el que aporta la mano de obra. ¿Ya? Esa sociedad industrial es la que existe, pues, hasta la actualidad. Y ahí está, pues, el enfrentamiento, la contradicción social ahora, ¿no? Entre una burguesía que quiere enriquecerse más y en parte a costa del trabajo obrero y unos obreros, pues, que quieren mejores condiciones laborales, exigiéndolos a los empleadores. Muy bien. En este tiempo el trabajo de los obreros va a ser explotado. Ahora también, pero en este tiempo aún más, ya que en ese tiempo los obreros trabajaban jornadas larguísimas de 14 horas, 15 horas, a veces 16 horas en un solo día, ¿no? Y lo que ganaban, ¿no? El jornal, o sea, lo que ganaban al día, pues, era muy poco, ¿no? No compensaba tanto trabajo, pues, realizado. Por eso, hablamos de una nueva forma de explotación dentro del capitalismo con el trabajo asalariado. Por supuesto, no todos eran explotados, había quienes ganaban, pues, lo justo, pero, pues, ¿qué le interesaba al burgués? Pues, eh, de menudir costos de una manera, pues, era, eh, no aumentando, pues, los salarios. Inclusive, ¿cómo podían tener mejores ganancias los, los empleadores, los burgueses, los capitalistas, contratando mujeres en las fábricas y pagándoles menos que a los varones? Sin embargo, ellas hacían lo mismo que los varones, pero solo porque eran mujeres les pagaban menos. El machismo era la explicación, ¿no? Eh, no hay otra, siendo lo mismo, debía ganar igual, ¿no? O podían emplear niños y al niño se le pagaba menos aún, Ya, acá no habían leyes que protegeran, pues, el trabajo, que prohibieran el trabajo infantil o protegeran, pues, a la mujer exigiendo igualdad, ¿no? Para con el varón, ¿no? No había eso. Así que si el varón era explotado, las mujeres y los niños eran sobreexplotados. Ok, mis, ok, gracias. Muy bien, chicos, este, vamos a quedarnos unos minutos más, ¿ya? Porque aún no termino el tema, ¿ya? Así que, espero que me sigan acompañando unos minutitos más. Vamos a tratar de terminarlo, ¿ya? A ver, muy bien. Y todo esto, toda esta situación, pues, que se va a vivir como en esta terrible imagen donde los niños están en estos huecos, ¿ya? Pues, están jalando estos vagones con minerales por el tamaño, pues, de estos chicos se requerían, ¿no? Niños, ya que los adultos no entraban, pues, en estos huecos. los pobres niños trabajaban, pues, a corta edad y ya a los veintitantos eran ya unos ancianos, porque su cuerpo desgastado, tanto trabajo, pues, ¿y dónde está, no? La juventud en que uno, pues, se distrae, se divierte, ¿no? O se dedica al estudio y no al trabajo, pues, lamentablemente, eso no había en esos años. Aquí no se perjudican con la revolución industrial, los productores artesanales, ¿ya? Imagínate el tiempo que empleaba un artesano para producir un bien a mano, ¿ya? A lo que, al tipo, pues, que le emplea la fábrica a producir lo mismo, con máquinas. Así que los talleres no pudieron competir con las fábricas, terminaron cerrando. Y muchos artesanos buscaron trabajo en la fábrica. Yo sé hacer esto, hacer lo otro, no nos importa, porque acá solo queremos que hagas esto, ya, nada más. Así que los artesanos, pues, de ganar, ¿no? Un poco mejor, ahora, pues, estaban teniendo una vida más difícil, ¿no? Y aquí le echan la culpa, le echan la culpa a la máquina. Por estas máquinas es que tuvo que cerrar mi taller. ¿Qué hacer con las máquinas? Pues, como se ve en esta imagen, están destruyendo máquinas de tejer, ¿sí? Están destruyéndolo, ¿ya? Creyendo, pues, que así todo volvería antes, cuando estos artesanos la pasaban mejor, ¿no? ¿Cómo se llamó a este primer movimiento obrero que lo que hizo fue irse contra las máquinas, ¿ya? Porque las máquinas le quitaban trabajo, le quitaban espacio a estos trabajadores, pues, se le llamó el ludismo o el movimiento ludita, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿No? Destrucción de máquinas. Cuando la máquina, pues, no es el culpable, ¿verdad? Es un sistema económico, ¿no? El capitalismo, una tecnología que no hay marcha atrás con la tecnología, lo que hay que hacer, pues, es adecuarnos o, si no nos gusta el sistema, buscar, pues, moderarlo, cambiarlo. También destacamos el cartismo. Esto ya es años después. Los obreros de Inglaterra exigieron derechos, ¿ya? Queremos votar, ¿ya? Hay votación para el parlamento, queremos votar. El cartismo, pues, fue un movimiento obrero que exigió, sobre todo, el voto universal masculino en Inglaterra. Y para esto, pues, firmaron, ¿no? Una carta que mandaron al parlamento. Acá se ve, pues, es enorme carta, pues, para este parlamentario, ¿no? ¿Ya? Me preguntan por qué el nombre ludismo. Ah, bueno, se dijo que el que inició esto fue un tal Net Lutz, Lutz, y de ahí, pues, derivó el nombre ludismo, ¿no? Por un supuesto iniciador llamado Net Lutz, y de ahí el nombre. Cartismo, por la carta que le enviaron al parlamento exigiendo voto universal masculino. Fueron las primeras, los primeros movimientos de lucha obreros. Pero ellos todavía no se dan cuenta de que harían cosas más profundas, ¿ya? Que era el sistema, que era la propiedad privada, ¿no? Pronto aparecerán teóricos que van a decir, no, no, las cosas son así. Es decir, van a aparecer los ideólogos obreros, ¿ya? Carlos Marx, ¿no? Principalmente, y así pronto surgieron las ideologías obreras, que van a centrarse en la problemática de los obreros, sobre todo de aquellos que eran explotados. Los obreros, para luchar, para exigir sus derechos, formaron sindicatos. Los primeros sindicatos aparecieron en Inglaterra. Todo Inglaterra, como puedes ver, todo esto, los trade unions, ya, algo así, no sé, inglés, se le conoció de esa manera, pues, a los primeros sindicatos, ¿ya? Que van a buscar, pues, mejores condiciones laborales para los obreros. La población sigue aumentando, las ciudades crecen, ¿ya? Las ciudades antes eran pequeñas, ¿ya? Pues, un distrito de ahora, pues, era más grande en población que una ciudad europea, ¿no? En ese tiempo, porque las ciudades, pues, tenían, ya, 30 mil personas, 40 mil personas, pues, van a crecer, y van a tener, pues, 100 mil, 200 mil, 300 mil, y ya con el tiempo, pues, van a tener millones de habitantes, ¿no? Así que, el crecimiento de las ciudades se da, sobre todo, de ciudades industriales. Bien, muchachos, a ver, tenemos la ideología de las ideologías obreras. En el siglo diecinueve aparecen las ideologías obreras. Tenemos al socialismo y al anarquismo, ¿ya? ¿Por qué surgen en este tiempo, ¿no? porque se ha dado la primera revolución industrial, ha surgido la clase obrera, que dan parte de esa clase obrera, está sufriendo explotación. Niños, mujeres, hombres, están recibiendo salarios muy bajos por largas jornadas laborales. Y acá se trabajaba todos los días, incluso si de domingo, ¿no? Acá no había descanso dominical, no había una ley contra accidente de trabajo, no había seguro social, no había ningún derecho para el trabajador. El Estado aún no se preocupaba por este sector social nuevo, la clase obrera. Entonces, frente a eso, los capitalistas, pues, podían aprovecharse. No había un salario mínimo como ahora, o una jornada máxima de trabajo, como dice la ley. De esa manera, pues, va a generarse una mayor explotación en ese tiempo. Entonces, frente a este problema, aparecen quienes estudian el sistema capitalista, plantean sus, digamos, los males del sistema, los denuncian, y van a promover, pues, cambios radicales. Muy bien, ahí está. La ideología más importante que surgió, pues, aquí, fue el socialismo. ¿Ya? Una palabra muy sonada, pues, en el Perú, en estos últimos meses, ¿no? El socialismo. Muy bien, ¿qué es esto? A ver, aclaremos que estamos estudiando el socialismo como una ideología, ¿ya? ideologías obreras, porque el socialismo tiene varios significados dependiendo del contexto. Acá estamos enfocando el socialismo como ideología, ¿ya? Luego lo podemos ver de otra manera. Entonces, decimos que el socialismo es una ideología, es, porque hasta ahora existe el socialismo, aún las ideas están, ¿ya? Ustedes saben en el Perú quiénes son socialistas, ¿ya? Moderados, radicales, hay, ya, formas de socialismo. A ver, una ideología que lo que plantea es reemplazar la propiedad privada por la propiedad social. En el capitalismo, la base es la propiedad privada, ¿sí? Esas máquinas, esas fábricas, son propiedad privada de la burguesía, ¿ya? Y ellos van a defender la propiedad privada a toda costa, ¿no? Inclusive hasta yendo a la OEA, ¿no? Para que acepten un reclamo, ¿no? ¿Ya? Pues los socialistas consideran que la propiedad privada, por el contrario, es un mal. Que la propiedad privada es lo que genera las desigualdades. Los que tienen capital lo invierten, lo multiplican y cada vez se hacen más ricos. Los que no tienen capital pues solo trabajan con sus manos, con sus brazos y por el salario bajo que reciben se mantienen siempre en la pobreza, ¿no? Algunos sobresalen, pero la mayoría se mantiene en la pobreza. En cambio, en la burguesía, pues, cada vez se enriquecen más. Entonces, esto cada vez genera una sociedad más desigualitaria, dicen. Llega un momento en que el sector bajo pues se va a levantar, ¿no? Va a haber una revolución que va a destruir el sistema capitalista, plantean, pues, ¿no? El socialismo. Entonces, lo que se busca es reemplazar la propiedad privada por la propiedad social. ¿Ya? Y así terminar con las desigualdades de clase. ¿Ya? Pues, si estás contento con la propiedad privada, no eres socialista, Pero si consideras que es algo injusto que unos tengan más, otros menos, o que unos reciban una gran herencia y otros no, y así se perpetúen las desigualdades, pues, tal vez eres socialista, ¿no? La burguesía, obviamente, pues, va a defender la propiedad privada. En cambio, los que no tienen propiedades son los que normalmente están bajo la influencia del socialismo. Muy bien. Ahora, el socialismo tiene variantes. ¿Ya? No todos los socialistas son radicales. ¿Ya? Puede que yo sea socialista, pero no soy un radical de ninguna manera. ¿Ya? Pues, entonces, tenemos que hacer diferencias. Tenemos acá un socialismo moderado, pacifista, ¿ya? Que llamamos socialismo utópico. Y otro socialismo radical, ¿ya? Un poco más violento, llamado el socialismo científico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ambos comparten esta idea de que hay que reemplazar lo privado por lo social. ¿Ya? Que las empresas sean propiedad social, no propiedad privada. Pero, ¿cómo llegar a eso? Para los socialistas utópicos, hay que seguir un camino pacífico. El método para el socialismo utópico es un método pacífico. A diferencia del socialismo científico, que lo que promueve es la lucha de clases. Y eso implica, pues, violencia, ¿ya? Una revolución. ¿Ya? Aquí no. Aquí no. Es un tipo de socialismo que buscó la transformación social, pero de forma pacífica. Rechazando la revolución. Rechazando la lucha de clases. Es cierto, hay dos clases sociales. Están los obreros y está la burguesía. ¿Ya? Muy bien. Lo que plantean los utópicos es, en vez de promover la lucha de clases, hay que promover la conciliación entre clases. Que aprendan a llevarse. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Pues la burguesía tiene que compartir sus beneficios. Compartir la riqueza con la clase trabajadora. Tienen que entender que si no comparten, tarde o temprano va a haber una revolución. Y a la fuerza van a perder lo que tienen. Y estos socialistas utópicos quisieron dar el ejemplo. Abriendo empresas, abriendo fábricas, abriendo, por ejemplo, acá, falansterios, como lo hizo Charles Fourier, donde compartían los capitalistas y los obreros en una vida, pues, digamos, con mayor justicia. Ahí está, ¿no? Sin embargo, los demás empresarios no les hicieron caso. porque un empresario siempre está buscando, pues, ¿no? Multiplicar su capital, sus ganancias. No van a imitar a estos socialistas llamados así utópicos. ¿Ya? Por eso, estos hombres llamados Marx y Engels, construyendo el socialismo científico, van a llamar a estos primeros socialistas, les van a llamar utópicos. ¿Por qué utópicos? Porque la forma en que ellos estaban enfocando las cosas era, pues, algo imposible de hacer realidad, ¿no? ¿Ya? Estos utópicos no habían analizado la sociedad, no habían analizado la historia, no entendían cómo se dan los cambios en la historia según Marx y Engels. ¿Ya? Lo que están planteando es imposible. De manera pacífica no se va de la transformación social. La única manera de transformar a la sociedad es mediante la lucha de clases. Eso es lo que van a proponer Engels y Marx. Así que acá tenemos al socialismo científico. ¿Ya? Es una ideología socialista pues más radical que la anterior. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que esta sí promueve la lucha de clases. La anterior no. ¿Ya? ¿Y por qué le llamamos científico a este socialismo? Porque parte de un análisis. Marx analiza la historia. ¿Cómo se ha producido el cambio social a lo largo de la historia? ¿Cómo se ha producido? Recordemos, a ver. Recordemos al inicio no habían clases sociales. Cuando el hombre era primitivo no habían clases sociales. ¿Y por qué no había? Porque no había propiedad privada. Los pocos que tenían lo compartían. Propiedad social. Y así no había quien tenga más que otro. Pero luego cuando surgió la propiedad privada empezó la diferenciación social. ¿Ya? Parecieron pues, ¿no? La clase dominante y la clase dominada. Y se creó un modo de producción llamado el esclavismo. En la que inclusive los hombres de menor condición fueron esclavizados. Se convirtieron en propiedad de sus amos. Pero tanta explotación sufrieron los esclavos que terminaron levantándose. Lucha de clases. Los esclavos se levantaron contra los esclavistas. Se derrumba esto, surge el feudalismo. En el feudalismo los esclavos tenían ahora una libertad limitada. Se convirtieron en siervos. Pero como no tenían tierras vivían en las tierras de un señor feudal. Y el señor feudal era el dueño de la tierra, pues los explota porque ellos viven en su tierra. Y así se desarrolló en la edad media el sistema feudal. Y en el feudalismo también hubo lucho de clases, dice Marx. Los siervos se levantaron contra los señores feudales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si los esclavos no se hubieran levantado, seguiríamos en el esclavismo. Si los siervos no se hubieran levantado, seguiríamos en el feudalismo. Entonces, lo que genera el cambio social en la historia, el motor de la historia, como dijo Marx, es la lucha de clases. Y ahora, ¿en qué momento nos encontramos? En que hay otro sector explotado, los obreros, y hay un sector dominante, la burguesía. Pues entonces, ¿qué va a pasar? La burguesía explota a los obreros, y lo que va a terminar generando es una nueva lucha de clases. Para Marx, la historia es la historia de la lucha de clases. ¿Y esto en qué va a terminar? En que el capitalismo va a ser destruido. ¿Ya? Va a ser destruido, y se va a construir una nueva sociedad, una donde no habrán clases sociales. Ese es el objetivo final de los socialistas científicos, crear una sociedad sin clases sociales. ¿Ya? El capitalismo mejoró las cosas, puede ser, generó más riqueza, puede ser, pero no eliminó las clases sociales. Hasta hoy siguen habiendo ricos, pobres, en el socialismo se eliminarán las clases sociales, ¿no? Esa fue la aspiración de los socialistas científicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues los obreros tienen que tomar conciencia de clase. Nosotros pertenecemos a una clase distinta a la de ellos. Nosotros somos los que ponemos la fuerza laboral. Tienen que tomar conciencia de clase y darse cuenta de que están siendo explotados, dice Marx. Luego tienen que formar un partido único para tener fuerza. Luego tienen que hacer la lucha de clases, la revolución social, y tomar el poder. Una vez que estén en el poder, ¿qué tienen que hacer? Eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Así que la tierra agrícola, las fábricas, todo eso tiene que pertenecerle al Estado, que representa, ¿no? a la sociedad, a toda la sociedad, y ya no propiedad privada. Hasta aquí estamos en la primera fase de la transformación. ¿Cómo le podemos llamar a esta primera fase de la transformación? Socialismo. En este caso estoy utilizando la palabra socialismo para denominar a la primera fase de la revolución, el socialismo, que consiste en tomar el poder y en eliminar la propiedad privada. ¿Ya? Y luego tiene que venir la segunda fase. La segunda fase ¿cómo es conocido? Como el comunismo. ¿Y ahí qué cosa ocurre? Pues ya no hay clases sociales y el Estado desaparece. ¿Ya? Entonces el objetivo es crear el comunismo, una sociedad sin clases sociales. El problema es que en los países donde se ha aplicado esta ideología, como Rusia, como China y otros, se han quedado en la etapa socialista, conocida como la dictadura del proletariado. No han llegado a la fase comunista. Ninguno de ellos. Entonces nos preguntamos si eso también es utopía, si eso es posible, ¿no? La mayor experiencia fue de la Unión Soviética y en vez de pasar del socialismo al comunismo, lo que ocurrió en la Unión Soviética es que regresaron del socialismo al capitalismo y hoy Rusia es un país capitalista con Putin como presidente, ¿no? Bien, entonces ya, pero un socialista era, ya, ellos fracasaron, pero eso no significa que todo proyecto socialista va a fracasar. Pues, ¿no? Es lo que consideran, ¿no? Los capitalistas dicen, no, todas las experiencias que se han dado han fracasado. Así que es un modelo que no sirve, ¿no? Pues, los defensores dicen que sí sirve. En todo caso, no todo el socialismo, pues, se ha fracasado. Si no fuera por el socialismo, no se habrían dado tantas luchas pobreras y gracias a eso tenemos, pues, leyes favorables a los trabajadores. Ya, es algo, los burgueses no iban a aprobarlo sin protesta social, sin que los socialistas salgan a exigirlo, ¿no? Bueno, todo esto, claro, puede ser debatido, ¿no? A ver, vamos a terminar, muchachos, con el anarquismo, ¿ya? A ver, el anarquismo, a ver, es una ideología que comparte mucho con el socialismo. Inclusive, estuvieron juntos antes, juntos, pero los anarquistas se separan, ¿ya? Bakuni, el principal líder ideólogo del anarquismo, se separa de Marx, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se separan? Porque, según Marx, cuando se dé la revolución, cae el viejo Estado, el Estado burgués, el Estado capitalista, pero se debe crear un nuevo Estado. Ese nuevo Estado tiene que estar en manos de los obreros, en manos del proletariado. Por eso Marx le llama la dictadura del proletariado. Dictadura, porque el proletariado excluye a las demás clases sociales, excluye a la burguesía, a los terratenientes. Muy bien. Y, con los obreros en el poder, se tiene que eliminar la propia privada, y a la larga, a la larga, cuando desaparezcan las clases sociales, también el Estado va a desaparecer. Bakuni dice, no, cuando se dé la revolución, el Estado tiene que ser eliminado de manera inmediata. ¿Ya? Claro, vamos a eliminar el Estado burgués, ¿no? Todo tipo de Estado. Pero, y la, el Estado obrero también tiene que ser, ¿no? Eliminado, ¿no? Los anarquistas se oponen a toda forma de Estado, inclusive a la dictadura del proletariado. Se oponen también al Estado socialista. En eso, pues, discrepan con los socialistas científicos. Los socialistas científicos quieren mantener el Estado temporalmente. Los anarquistas plantean su inmediata abolición del Estado como gobierno y de toda forma de autoridad. ¿Ya? Así que no pudieron mantenerse juntos, pues, los socialistas científicos y los anarquistas. ¿Ya? Muy bien. Los anarquistas de Bakunin defendieron la libertad individual, considerando que el Estado nos priva de nuestras libertades. Es un Estado opresor, ¿no? ¿Ya? Que recorta siempre nuestras libertades, por eso tenemos que eliminarlo. Una sociedad sin Estado, ¿no? Quieren los anarquistas. Alguien dirá, pero, pero no va a haber orden, ¿ya? No va a haber autoridades que impongan el orden. Los anarquistas dicen, pues, ya, pero el orden, ¿por qué tiene que venir de arriba? El orden puede venir de abajo. La gente puede vivir de manera ordenada, ¿ya? Sin autoridades, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Esto no se ha plasmado en la realidad en algún país, así que el anarquismo es una propuesta teórica, nada más, ¿no? En cambio, el socialismo científico sí se aplicó en Rusia, ¿sí? China y en otros lugares, ¿no? Ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo, ¿no? Y el símbolo del anarquismo, ¿no? Esa A y el Círculo. ¿Por qué un obrero no puede tomar el poder? ¿Qué responde Bakunin? ¿Qué dice Bakunin? No hay confianza suficiente en la humanidad para el anarquismo. O sea que alguien siempre tiene que dirigir. ¿Ya? Entonces, es una opinión, ¿no? Que me están anotando pues ya. Los anarquistas dirán, pues, más bien el culpable de todo son los gobernantes. ¿Qué dice Bakunin? Que todo aquel que llega al poder se corrompe. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, tomen al revolucionario más radical y siéntenlo en el trono de Rusia y denle el poder. Antes de un año será peor que el zar. El zar era el emperador absolutista de Rusia. O sea, tú ahora, cuando no tienes poder, pues, mantienes tus principios, ¿no? Pero una vez que estés arriba, según Bakunin, vas a ser otro corrupto, vas a ser otro déspota, ¿ya? Uno más, porque el poder corrompe a todos los que llegan al poder. Por eso, la solución es que nadie debe gobernar. Nadie, ¿no? ¿Ya? ¿Ustedes piensan, muchachos, que eso sí? Que todo aquel que llega al poder termina siendo un corrupto más, un abusador más, o aún hay esperanza, ¿no? ¿Qué piensan, muchachos? Difícil, ¿no? Difícil. Muy cierto. Ah, ya, son medio anarquistas entonces, muchachos. Pues, ya, sí, pues, con buenas ideas ahora, pues, el problema es cuando ya está en el poder. ¿Qué será de Castillo? ¿Qué será de Castillo, muchachos? ¿Qué va a pasar con el Perú, pues? Bien, muchachos, vamos a dejarlo aquí, ¿ya? A ver, son las, son las siete. Uy. Ok, muchachos, vamos a, a ver, si todavía me pueden acompañar un minutito más, pasa que les mandé con la Miss unas preguntas y como ya no nos vamos a ver así como este grupo después, para poder marcarlas, ¿ya? de una manera de una manera veloz, ¿ya? para, para, para ya hacer nuestras cosas. A ver, antecedente político fundamental para la primera revolución industrial. Antecedente político, ah, la burguesía tomó el poder en Inglaterra tempranamente, la C, la llamada revolución gloriosa. Dos, durante la revolución agrícola inglesa, el sistema Norfolk, ¿sí? Cuando alternaban cultivos cada año, ¿qué consecuencia trajo? ¿Qué consecuencia? Pues, una agricultura más productiva, ¿sí? Marcamos la A. Ajá, de acuerdo, este, Kevin Condor. En la siguiente, la migración de los campesinos a las ciudades, ¿qué consecuencias trajo? El aumento de mano de obra barata en las ciudades, sí, una inmediata conciencia de clase proletaria, inmediata, no, en ese momento no se dieron cuenta que eran una nueva clase social y que tal vez tenía una tarea en la historia, enfrentar el capitalismo, pero esto no es inmediato, ¿no? Esto lo van a desarrollar más adelante, cuando Marx les hable, pues, del socialismo científico, el incremento del número de consumidores, eso sí, en la ciudad ahora hay más gente que va a consumir lo que los burgueses producen. Marco, la A, ¿está bien? Tres, la A, de acuerdo, Rivera, y Rosario, y Alarcón. En la cuatro, San Marco nos preguntó un factor que permitió el despegue de Inglaterra durante la primera revolución. Ya hablo de la agricultura, ya mencionó la ciencia, pues, ¿qué falta? Falta el aumento de la población. ¿Ya? El surgimiento de la clase obrera es una consecuencia, no una causa de la revolución. ¿Ya? De acuerdo, Rivera, Ibañez, cinco. A ver, hacia el año mil ochocientos treinta, ¿qué cosa favoreció la revolución industrial británica? Mil ochocientos treinta, ¿qué está pasando en el mundo? Hispanoamérica, las colonias españolas se independizan. ¿Ya? Cae, pues, el imperio colonial español en América. ¿Ya? Así es, en esa, ¿no? Para ese tiempo ya, pues, Perú ya se independizó, ¿no? Los últimos se independizan, ¿no? Bolivia, Perú estuvo entre los últimos, pero ya hay una independencia y ahora que no está España, Inglaterra puede venir y comprar nuestra materia prima y vender sus telas a qué. Así que voy a marcar dedo. ¿Ya? Debido a la fecha que nos están colocando. Muy bien, en la seis, ¿qué características tuvo la revolución? A ver, herramientas, máquinas debería ser. Producción mecanizada, sí, consume masa, sí. Ascenso político burgués y derechos ciudadanos. pero el ascenso político burgués ya se había dado en Inglaterra. La utilización de nueva fuente de energía, sí. Así que, uno, perdón, dos y cuatro. La D. En la siete, ¿ya? Muy bien, ¿de acuerdo? Cóndor, Ibañez, Evelyn. En la siete, un elemento fundamental ligado al invento de máquinas. Ah, ya, ya. Ya. Un elemento que animó a los inventores a crear nuevas cosas. Las patentes, es decir, los derechos de autor. ¿Ya? Prefiero la C. ¿Ya? La A, que me han contestado, puede ser, ¿no? Pero relacionado a la invención de máquinas, está el derecho de patentes. En la ocho, a ver, consecuencias. Descenso de la población, no, aumento. Expansión del capitalismo, sí. Desarrode la ciencia y la técnica, bueno, esto es causa y a la vez consecuencia. Cada vez se innova más. Auge de la producción artesanal, no, decae la producción artesanal. Aumento de la población urbana, sí. dos, tres y cinco. ¿Ya? Marcamos la A, de acuerdo Kevin, de acuerdo Rosario, nueve. A ver, nos preguntan qué cosa eran lourismo, cartismo, los trade unions, ¿qué eran eso? A, las primeras manifestaciones de lucha de los obreros de Inglaterra. La C, el nacimiento, el movimiento obrero en Inglaterra. La diez, ¿qué es esto? Ya lo vimos, ya. Esto es lourismo, ya, destrucción de máquinas. Ajá, así es. Igual que yo voy a hacer, pues, cuando las computadoras den clases mejor que los profesores, destruye también las computadoras, ¿no? Porque nos quitarán trabajo. en la once, pues, tenemos, allá, ¿qué ideología plantea? Dice que la historia de la humanidad es el resultado de enfrentamiento de clases. ¿Recuerdas la frase, la historia es la historia de la lucha de clases? Eso es de Marx y Engels. Esto es de la ideología del socialismo científico. ¿Ya? Ajá, de acuerdo, Tomayla, la C. Doce, el marxismo que defendió, ¿qué cosa hay que establecer para crear una sociedad igualitaria? Recuerda que ellos atacan la propiedad privada de la fábrica, de los bancos, de la tierra. Eso tiene que ser socializado, que el Estado asuma el control. Por eso, a los propietarios les da miedo el marxismo, les da miedo el socialismo científico o comunismo como también le llamamos este socialismo radical, porque temen perder sus propiedades. Así que lo que ellos plantean es la socialización de los medios de producción. Lo que era propia privada, que sea propiedad social. ¿Ya? Bien, bien Rivera, bien Cóndor. Trece, a ver, Marx, que dice, a ver, la clase de trabajadora, los obreros sustituirán en el curso de su desarrollo a la antigua sociedad civil por una asociación sin clases. ¿Ya? Y donde ya no exista poder político. ¿Ya? Porque el poder político es una expresión del antagonismo de clases. O sea, ¿qué es lo que está acá señalando Marx? Que en este momento el Estado tiene que mantenerse, pero en manos de los obreros. ¿Ya? Y tienen que eliminar la propiedad privada. Y en el curso de la transformación, en el curso de la revolución, llega el momento en que ya no existan clases sociales y el Estado desaparezca. Pero de manera inmediata, el Estado debería mantenerse. Por eso, voy a marcar en la trece que la clase trabajadora, durante su desarrollo histórico, pues, llegará a eliminar el Estado. ¿Ya? Voy a marcar beso, nos faltan dos hitos ya para irnos. El liberalismo defiende un Estado liberal, con separación de poderes, con democracia, con reconocimiento de las libertades. El liberalismo es la ideología pues dominante actualmente. El anarquismo, por el contrario, ¿qué propugna? Que no haya Estado. Que no haya Estado. ¿Ya? Sí que marcamos la B, supresión del Estado y de toda forma de autoridad. Un orden desde abajo, no desde arriba, no impuesto, sino acordado por la gente desde abajo, plantean ellos. En la quince dicen, el Estado de la autoridad, la fuerza, ¿ya? no se insinúa, ¿ya? No quiere persuadir, sino se impone fuerza, ¿ya? Violador legal de la voluntad de los hombres, wow, negación permanente de su libertad. Entonces, con esto quedamos en cuenta que Mijaíl Bakunin, en su obra Libertad, está defendiendo la libertad individual, frente a un Estado que, dice Bakunin, lo oprime, siempre lo oprime. Las autoridades no nos permiten desarrollarnos en libertad, ¿no? En el texto anterior, Bakunin, Bakunin defiende la libertad frente al Estado, la D, ¿de acuerdo? Ibañez Rosario. Bien, muchachos, entonces sería todo, ya, gracias por continuar hasta aquí, nos vemos, nos vemos en otro momento, nos vemos en la mañana, cuídense.